hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este su canal ahora llamado norman torregrosa antes me llamaba geek supremo estamos hablando hace tres años por razón desde que me empecé a no sea volver impaciente pues lo cerré pero bueno estoy de regreso quiero empezar una nueva etapa a ver qué les parece y bueno me pareció curioso empezar de nuevo con este vídeo hablando de lo que pienso del tráiler de venom let there be carnage ya que justamente hace tres años el primer vídeo que subí fue acerca de eso de la película de venom pero bueno obviamente la primera así que bueno qué les puedo decir comencemos espero de verdad les guste y se queden hasta el final el trailer lo venía esperando desde hace ya bastante tiempo ya habíamos tenido el de morbius originalmente si iban a estrenar la primera morbius y después la de venom ya saben con todo esto de la pandemia pues bueno han cambiado las las fechas de estreno y primero vamos a ver la de venom estamos hablando alrededor de finales de septiembre de este año que vemos al principio la realidad es que me decepcionó un poco es ver un venom como gracioso de que le está preparando el desayuno a eddie brock es así como que bueno qué está pasando aquí porque estoy viendo esto porque quieren irse por el lado gracioso ya cuando vas pasando el tráiler y empiezas a ver a cletus que en este caso es woody harrison interpretando carnage ya empieza a tomar un lado más oscuro me gustó el hecho de que le cambiaron el corte de cabello a lo que vimos en la escena extra en la primera entrega de venom ya que en esa no lo puedo negar no pude evitar pensar en bob patiño con ese afro rojo ahora vemos a un carnage ya con un cletus más oscuro lo vemos que está trabajando en la celda en una como especie de postal una carta donde curiosamente aplasta una araña esto nos ha llevado a pensar a varios que está haciendo una alusión al spider verse pero bueno regresando esto de la postal es muy importante porque es la misma postal que vemos en la primera escena donde eddie brock está con su desayuno pero bueno se llena de catsup cuando venom le aplasta el voto de catsup x la cosa es que aquí empiezan a ligar cosas me imagino que primero vamos a ver una historia de cletus el por qué está en la cárcel lo cual va a ser bastante interesante y espero lo hagan lo más basado al cómic hay una escena más adelante donde podemos ver un bueno como un edificio o una casa y un fuego esto quizás pueda hacer alusión a los cómics cuando cletus estuvo en un orfanato y terminó pues prendiéndole fuego y matando a la mayoría de sus las personas que estaban con él los otros niños el por qué llega aquí es muy interesante porque llegó a este orfanato él sufrió mucho abuso de niño pierde la mamá y lo que se queda con la abuela la abuela lo tortura lo trata muy mal y él termina asesinándola tirándola por las escaleras lo cual es muy choqueante y después lo lleva a una casa donde bueno unos padres adoptivos donde ya está tan tocadito que lo que hace es torturar al perro a la familia y es por eso que terminan organizándolo y termina aquí como les comentaba en el orfanato que al cual le prende fuego pasan los años y se vuelve un asesino serial y me imagino que es por eso que lo tenemos en raven que se llama el el asilo la prisión que es muy parecida a la de arkham en el universo de ser pero sin comparar vemos aquí que lo van a le van a aplicar la inyección letal que es muy interesante porque vemos que de la sangre el simbionte de carnage lo defiende de este veneno para que no muera y es cuando ya sale y es cuando dice habrá 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 caos no esto es muy importante porque en el cómic justamente el simbionte de carnage se introduce a través de la sangre y el cómo lo van a llevar a cabo no sé cómo van a llevar esta esta fusión de carnage con cletus en el cómic eddie brooke estuvo en prisión junto un tiempo junto con cletus y después de una pelea parte del simbionte de eddie o sea veneno se queda en la celda y es como se logra introducir en este caso en cletus no sé si aquí vayan a hacer algo de cuando la primera vez que la entrevista en la prisión eddie y deje ahí algún rastro de veneno bueno eso sería interesante verlo como lo maneja espero que sea lo más apegado al cómic en fin seguimos viendo aquí el tráiler vemos a una mujer la cual en los cómics se llama streak si ustedes lo buscan el cast en google la van a encontrar como grito como scream ella es la digamos la pareja sentimental de cletus también es un simbionte algunos y lo manejan tal como si fuera una mutante pero aquí me imagino vamos a ir más por el lado de un simbionte en fin sigue avanzando vemos que le habla acerca de los sacrificios que han hecho lo que han dejado en el pasado vemos una escena donde regresa a michelle williams que era la pues digamos que el interés amoroso de eddie brooke en la primera entrega y seguimos con un par de escenas de así random donde vemos un menón levantando a una persona por la pierna recordándonos un poco lo que fue venom uno luego lo vemos trepando en iglesia me imagino que es una iglesia porque vemos una gárgola no sé si aquí tenga que ver algo con que puedan hacernos un un cameo de spider man ya que algo se le ve en el pecho no estoy seguro digo ya igual estoy me estoy dejando llevar pero en algún momento vamos a tener que ver un menón que tenga en el pecho a la araña así que no sería tan loco ya verlo en este momento muchos también nos hemos alocado al ver una escena donde está el detective mulligan con un periódico al abrirlo se lee así como en jorge entonces todo el mundo de entrada pensamos avengers y abajo de ser nightmare lo cual bueno también puede ser así como passengers live a nightmare que podría recordarnos la escena bueno a mí me hizo pensar en la escena de spider man 2 en la que peter salva a los pasajeros del metro no sé si recuerdan una escena donde se estira lo más posible igual y salva a todos en el metro no sé si tenga que ver con eso ya que no estaría tan loco pensarlo hay muchas escenas donde vemos el diario del del bobo el clarín que tiene que ver con el universo del spider man de ese entonces de toby maguire así que insisto no estaría nada loco pensar que van a empezar a fusionar cosas de tanto el primer spider man con todo el maguire algo de andrew garfield y ahora que en el universo de marvel con con tom holland algunos dicen no el universo de tom holland tiene el clarín pero en versión web y aquí está otra cosa otro detalle es muy rápido de repente está navegando en internet eddie brooke y vemos que está en la página justamente de clarín que es la escena digamos sexta la escena final de spider man no way home cuando aparece jonah jameson hablando acerca de que spider man realmente es un asesino y que notó a misterio ya sé los tal vez que estoy haciendo bolas con tantos detalles pero es que no puedo dejar de pensar que tanto son y como marvel ya nos están bombardeando con detalles que pueden traer un spider verse esto esto no es loco ya que más adelante vamos a tener more views y recordando justamente el tráiler de more views vemos ahí que al final sale buitre o sea están tomando tanto villanos como héroes de del universo marvel y juntándolo con el universo de sony en el universo actual y el universo que llamamos el de toby maguire de sam rey en fin algo más que pueda comentar del tráiler creo que todavía le está faltando detalle de de pulir a los efectos especiales esto me preocupa ya que estamos hablando que la película se retrasó un año entonces no sé por qué no lo han hecho en este entonces porque no muestran ahorita todavía como si pareciera un videojuego en lugar de la película me imagino que tal vez no nos quieren adelantar realmente cómo se va a ver carnage en el cine pero bueno pareciera ahí que le tiraron un poquito la cojera pero en fin espero que sólo sea algo para insisto para mantener así el hype y la sorpresa mucha gente se está quejando por el tono un tanto ridículo de venom las bromas que hace al principio también al final pero bueno esperemos que sólo sean pequeños detalles como lo han intentado hacer en todas las películas de marvel quizás yendo por el camino desde el pool que es un tanto gracioso pero a veces tenemos violencia tenemos algo más oscuro y si no vamos y acabó en esta película tenemos a carne que es un asesino de serial así que me imagino que no todo va a tener que ser gracioso y si a mí lo personal no me gustó mucho como poner a verlo al principio me encanta la interpretación aunque se ve muy poco de woodie harrison pero realmente me encanta vamos y acorde con con películas que he hecho en el pasado se me está viendo el nombre algo así de asesinos por naturaleza él me interpreta obviamente hay un asesino serial lo cual pues me puede llevar a pensar que se estará se estará basando un poco en lo que vivió en ese entonces para llevarlo ahora con este nuevo asesino que está interpretando que es cletus cassidy en fin como podrán ver pues me puse esta camiseta de venom es la de un funko que tengo por acá atrás ya más adelante bueno en otro vídeo les estaré mostrando que tantos puntos tengo me encantará compartirlos con ustedes y una vez más pues gracias han llegado hasta esta parte del vídeo todavía estoy tratando de retomar el pues la confianza para hacerlos espero que les esté les haya gustado este me apoyen con su like compartan si es posible me sigan por las redes sociales donde constante constantemente les estoy subiendo noticias algunos trailers así como también aquí en el canal pues bueno normalmente voy a tratar de estar subiendo los tres más importantes que surjan y pues a ver qué tal esta nueva etapa agradezco a todos mis amigos que decidieron ya seguirme sin haber subido ni un solo vídeo donde yo ya hablar pero bueno gracias por el apoyo tanto aquí en youtube como las otras redes sociales en este caso instagram que es donde más me ve un abrazo a todos y nos estaremos viendo muy pronto hasta luego